Carlos Contreras y Gaspi para ESPN Deportes con Diego López, que tendrá una segunda oportunidad de enfrentar a Brian Ortega este sábado de noche UFC. Diego, recuerdo que cuando pasó todo el asunto de UFC 303, te preguntaron, o te dijo la gente UFC, Hunter, Dana, nosotros vamos a darte la pelea que tú quieras. Brian me decía, la pelea que pidió Diego es esta, y estoy contento porque es una pelea que los dos querían hacer. Cuéntame cómo fue todo ese proceso de volver a agendar esta pelea. Sí, o sea, desde cuando salió de la pelea, Dana y Hunter nos dejaron bien claros que podíamos. No básicamente escoger lo que queríamos, pero sí que nos iban a dar una pelea desde el top 5, ¿no? Mucha gente estaba diciendo que, ah, pues, ¿por qué no peleas con Movistar, con Stelly, que te están retando y todo? Pero bueno, UFC ya nos había prometido, pues, alguien desde el top 5. Sé que Movistar está en el top 5, pero bueno, la pelea era contra Brian Ortega, ¿no? Yo la quería, ellos la querían, el UFC la quería, entonces yo creo que no había por qué no hacerla, ¿no? Además, era una oportunidad. De por sí ya tenía algo especial, que fueron 303, era una carrera muy grande, pero era ideal aquí en Noche UFC. Tú, sabemos que naciste en Brasil, pero representas a México. Brian nació en los Estados Unidos, pero sus dos papás son mexicanos, está en su cultura. Era importante, ¿no?, poder estar en esta cartelera. Sí, claro, yo creo que, pues, eso habla, pues, de las cosas que los dos hemos hecho, ¿no? Este, hemos representado a México, los dos, él ha representado a México, yo represento a México, entonces yo creo que el UFC ha visto también, pues, este, como la gente de México nos apoya, nos está seguiendo siempre, entonces yo creo que tener este lugar en la cartelera, este, yo creo que es algo muy importante, pues, para nosotros, ¿no? Otra vez dentro del pay-per-view, ¿no?, que ya te acostumbraste, ¿no?, estar siempre en la cartelera estelar, pero parece que se colmodan las cosas, ¿no?, en octubre pelea Ilia Topuria con Max Holloway, y es difícil no pensar que uno de ustedes dos, si gana, pudiera acercarse a esa pelea. Sobre todo, si tomamos en cuenta esa posibilidad de la que se ha hablado, de que ganando Ilia pudiera pelear en España, pues, para que vaya un peleador, ¿no?, que también pueda hacer promoción en España, como puedes ser tú, como puedes ser Ryan, sientes esa, pues, esa responsabilidad, ese compromiso de que, o ya como una realidad, ¿no?, es decir, a ver, si gano, ya puedo estar en la conversación de la pelea del título. Sí, o sea, no lo tomo como una responsabilidad, pero sí, pues, como una oportunidad, ¿no?, yo creo que he demostrado pelea tras pelea de lo que soy capaz, depende de las circunstancias que se pelea dentro de la pelea, y sí, definitivamente, yo creo que tengo todo, pues, para ser un gran trabajo este sábado, salir con la victoria, y, pues, definitivamente poner mi nombre, pues, ahí a la mesa, pues, para usted tomar en cuenta para la pelea por el título, ¿no?, pero yo creo que va a depender mucho de lo que pase en la pelea contra Ilia y contra Max, ¿no?, yo creo que es una pelea muy interesante, no puede pasar varias cosas, sabemos si Ilia, pues, gana su pelea, yo creo que definitivamente nuestro nombre puede sonar aún más fuerte para una pelea con él, ¿no?, aún más tomando en cuenta todo lo que ha dicho, ¿no?, este, habló bien de nosotros, que el UFC tiene planes de llevar al UFC a España, entonces, yo creo que tener dos peleadores que hablan, pues, este, de habla hispana, yo creo que era muy bueno para la promoción, ¿no? ¿Te sorprendió eso de Ilia? Porque, obviamente, él ha sido bastante crítico con la manera del top 5, el top 10 de la categoría, ¿te sorprendió que hablara bien de ti, que dijera que fuiste respetuoso, que es una pelea que le gusta? Pues, yo creo que la única cosa que me sorprendió fue que él me mencionara a mí, pues, porque no es muy común que el campeón mencione al número 12 como el futuro contendente del título, ¿no?, pero yo creo que, justamente, habla, pues, de las cosas que hemos hecho, Carlos, ¿no?, habla de las cosas que hemos hecho, hemos estado haciendo las cosas bien, entonces, él sabe que es una pelea, pues, atractiva, pues, para la gente de habla hispana, entonces, yo creo que, pues, podemos hacer esa pelea, ¿no?, este, y, pues, no me sorprendió en el sentido de hablar bien de mí, porque yo soy una persona, pues, muy tranquila, no hablo mal de nada, entonces, yo creo que eso, pues, habla, soy yo, o sea, soy yo, ser tranquilo, ¿no?, entonces, yo creo que eso ha llamado su atención también. Y, de alguna forma, ha sido congruente con lo que ha venido diciendo, porque, cuando le hablaban de Volk, y de Max, y de Jair, y otros nombres, él siempre decía que quería ver a una nueva generación, de la 145, y, obviamente, tú eres el más reciente en el ranking, ¿no?, el que acaba de llegar. ¿Cómo ves la pelea? Esa pelea, pensando, obviamente, ya en lo que puede venir, ¿no?, Holloway contra Autopuria, choque de estilos, ¿qué te gusta de ese combate, y quién piensas tú que podría ganar? Sí, o sea, como he dicho, es una pelea muy interesante, ¿no?, sabemos que Tupuria, pues, es el favorito, pues, es el campeón, por todo lo que ha presentado, ¿no?, ha sorprendido a muchos, ¿no?, en todas sus peleas, nadie pensó que pudiera hacer lo que hizo contra Bocanóquis, este, pero Max es el peleador de mil y una batallas, ¿no?, sabemos de lo que es capaz de demostrar en su última pelea de lo que es capaz, este, con alguien de una categoría arriba, con alguien que tiene pegada, entonces, es una pelea muy interesante, ¿no? Yo, yo, en lo personal, este, siento que Max, por la experiencia que tiene, puede llevar un poquito más de ventaja, pero, bueno, Tupuria no nos ha dejado de sorprender con el poder que tiene en las manos, ¿no?, entonces, yo, ya habiendo cuestiones de negocio, pues, a mí me convencería, pues, que ganara Tupuria, pues, podemos hacer la pelea, este, si yo gano el 14 de septiembre, este, si es Max, pues, es mi pelea soñada también, pero, bueno, va a depender de muchas cosas, ¿no?, yo creo que tengo trabajo que hacer, tengo que ganar bien mi pelea, no solo ganarla, sino ganarla de una manera contundente, ¿no?, ya después pensar, pues, en el título. Es un boxeo que me imagino que has estudiado, ¿no?, el, 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 cómo trabaja, los ganchos, todo eso, ¿no? Sí, definitivamente, ya conocí, pues, a mi coche, Francisco Gracio, ¿no?, nosotros siempre, siempre, tenemos la mira, pues, en lo que, quien está en la cima, ¿no?, quien es el campeón, entonces, nosotros, desde siempre, ya nos estamos preparando para eso, ¿no?, ha sido así, toda, toda nuestra carrera, desde cuando llegamos, siempre hemos mirado las peleas para arriba, ¿no?, este, mismo pasó con, con Alexa, cuando peleó con Valentina, desde cuando ella subió a 125, nuestro objetivo era llegar a Valentina, Irene, cuando, cuando empezó a escalar el ranking, la objetivo era pelear con Amanda, y mi objetivo es el mismo, ¿no?, pelear con quien está, con quien sea campeón, pues, ya hemos analizado los tres posibles, pues, este, contenente, ya Vokanovic, Tupuria, y Max Holley sabían tener un buen estudiado todos ellos. Ahora, la pelea anterior, tuviste apenas dos semanas para estudiar a Bryan, por mucho que ya lo habías visto, luego tuviste una hora ahí para estudiar a Danije, ¿qué has encontrado nuevo ahora de Bryan en estas semanas que ya tuvieron?, ahora sí un campamento completo, una preparación completa, ¿qué te sorprendió?, no sé si pudiste ver más videos de él, encontrar algo nuevo. Sí, yo, definitivamente, nosotros hemos analizado cada detalle en horas, si tuvimos un poco más de tiempo, todos los días analizamos una pelea específica, ¿no?, principalmente las peleas que ha tenido Bryan con alguien un poquito más alto que él, o que alguien de su estatura, que es, pues, el caso similar al mío, este, y hemos encontrado, pues, bastante, bastante espacio por donde podemos llegar, ¿no?, este, y yo creo que eso va a ser clave, pues, para que podamos salir con la victoria. Escenario ideal, Diego, porque te ha ido muy bien, finalizaciones, los bonos, ¿cómo imaginas el sábado perfecto para Diego López? El sábado perfecto para mí, pues, es una victoria por nocaut, que toda la gente que me apoya, toda la gente de México esté contenta, esté feliz, ¿no?, yo creo que tengo las armas necesarias, pues, para dar la alegría y la felicidad a toda la gente de México que me apoya. ¿Cómo evitar la distracción que es todo, la esfera, el tamaño del evento, lo que está prometiendo Dana White, que me imagino que les mete para ir una presión de salir a dar una pelea durísima, ¿no?, porque muchos peleadores querían estar aquí, ¿no?, entonces, ¿qué tanto te distrae eso?, ¿qué tanto te presiona de decir, tenemos que responder dentro de la jaula, y además, pues, es, obviamente, entrar enfocado nada más en tu pelea, no en todo lo que está alrededor. Sí, claro, yo creo que toda la gente está como sorprendida con, bueno, está con la expectativa de lo que va a pasar ahí adentro, ¿no?, yo y el personal estoy muy tranquilo, o sea, tú me conoces, soy una persona muy tranquila, muy relajada, y, pues, la verdad no estoy dejando que la presión del evento, que es un evento grande, va a ser el evento como mejor producido, la pelea contra el número 3 del mundo, tener mis dos compañeras perdiendo la misma cartelera, yo no me estoy preocupando con eso, la única preocupación es llegar sano, llegar bien, hacer un buen trabajo y, bueno, reclamar, pues, mi oportunidad dentro del top 5, ese es mi objetivo, yo, la verdad, no estoy pensando en otras cosas, no estoy tratando de ver, no es que me va a sorprender, la neta, mi foco es en la pelea, ya después, bueno, voy a ver el video, aunque ahora sí voy a analizar detalle por detalle, y ya de ahí, tal vez, me pueda sorprender alguna cosa. ¿Hablaste ya con la comisión? Si te va a dar tiempo de pasarte a la esquina de Alexa, si... Pues, mira, nosotros, el nombre ahí está, este, hemos hecho, pues, ya, todo lo necesario, todo lo que nos pide la comisión, no nos han dicho nada, entonces, bueno, yo creo que sí me van a dar chance, ¿no?, espero, bueno, espero que me dé chance, pero, bueno, he mencionado acá, la Utráñez es un peleado muy duro, es una pelea que, realmente, los dos podemos acabar en el hospital por el estilo de pelea que teníamos los dos, pero mi objetivo es salir bien de la pelea y poder acompañar a Alexa en esta esquina. Vamos a ver, vamos a ver cómo se ha pasado esta situación, porque, obviamente, ha sido una pieza importante en la esquina de tus compañeras, en estas peleas grandes que han tenido, así es que, vamos a ver cómo se van las cosas, y, Diego, pues, ya nada más, este, finalmente, ¿alguna dedicación, no?, porque han sido años, o dedicatoria, han sido años, meses, llevas 16 meses o 17 meses en el UFC, este, que han cambiado tu vida, ¿no?, y en muchos sentidos, y para la gente de México, la gente en Brasil, ¿cómo, quién piensas este sábado tratando de sacar la victoria? Pues, mi familia, principalmente, ¿no?, toda mi familia que está en Brasil, que me está apoyando, mis amigos, la gente que me apoya, pero yo creo que, principalmente, la gente de Puebla, la gente de Puebla, mis alumnos, mis compañeros, toda la gente que está conmigo, las personas que me han visto crecer desde abajo, desde donde no teníamos donde vivir, hasta donde estamos ahorita, yo creo que en ellos pienso, ¿no?, en ellos pienso, este, es mi objetivo poder darle esa alegría para ellos y demostrar que, independiente de donde estemos, independiente de donde vengamos, podemos lograr por nuestros objetivos, ¿no?, esta semana tuvimos un momento muy especial en los gimnasios, porque tuve tres personas muy importantes, pues, en mi formación, este, como personas, ¿no?, personas que me abrieron las puertas del gimnasio, para entrenar, este, cuando yo no tenía donde entrenar, personas que abrieron la puerta de su casa para yo dormir, donde yo no tenía donde dormir, ¿no?, entonces, pude tenerlos acá conmigo durante una semana, entonces, eso me llenó bastante energía y, pues, poder escuchar de ellos de que eres un ejemplo para nosotros, yo creo que, en eso pienso, Carlos, en eso pienso esta noche, poder retribuir, pues, todo el cariño y el amor que toda esta gente ha tenido por mí durante muchos años. Bueno, definitivamente, la gente de México va a estar un poco dividida, y el sábado, Brian, tendrán muchos amigos, mucha familia también en la tribuna, y los fans de México también van a estar contigo, así es que, solamente queda esperar, que sea esa gran pelea que prometía hace unos meses. Sí, claro. Y, bueno, que se cierre la jaula. Sí, claro, que se cierre la jaula y, pues, definitivamente, yo creo que ahorita los dos, con un buen campamento, tenemos todo para dar una buena pelea. Bueno, ahora sí, ojalá que suceda este sábado. Diego López en contra de Ryan Ortega en Noche UFSC. Gracias. Gracias.